El precio del pollo continúa incrementándose. Los comerciantes indican que aunque su aumento es mínimo, es muy continuo. Los clientes optan por consumir lo más económico y ya no compran el kilo. Ahorita pues casi piden más rabadillas, mollejas, patas, salones. ¿Es más barato? Sí, sí, la pechuga y pierna casi no quieren. Por decir, si ahorita el alón vale 22, cuando está barato vale 17, 18. Sí se ve la diferencia. Una pechuga cuando está barato vale 55, 60. Ahorita vale 75, 80 pesos. Además indicaron que la carne de pollo que ellos venden es 100% confiable. Pues como la gente se entera por medio de las noticias, pues sí piensan que es en todo el país, yo creo. No, pues aquí no, porque nosotros también lo consumimos. Sí, del diario comemos pollo, aunque sea para la sopa, agarramos y ya. Como comerciantes deben subir el costo si no nos se ve la ganancia. Por ejemplo, a mí el pollo que es diferente a los demás, a mí me sube en un peso del diario. Pero hasta ahorita todavía no hay una fecha que digan ya hasta aquí llego. El pollo sigue subiendo cada día más y más y más. Se ha llegado al momento en que yo a veces ya no quiero venir a vender porque el pollo está caro, pero como me dicen mis clientas, que aunque sea caro, pero es del día. Mi pollo es fresco. ¿Estamos en cuestión de la venta, pues se ha mantenido? Se ha bajado. La venta se ha bajado mucho. Oye, ¿y la gente qué le dice? ¿Se llega a molestar por el incremento? Pues un poco. Sí, sí, me llega a decir que por qué lo doy tan caro, que si no me pongo a ver en sus bolsillos que no les alcanza. ¿Yo qué quieren que haga? Yo no puedo hacer otra cosa. A mí me están subiendo el pollo, lógico, lo tengo que subir. Sí, pues hasta eso no llega a bajar mucho, no llega a bajar mucho. Te diré, llega a bajar cinco pesos nada más, más ya no baja. Entonces, no, no, no tenemos esa variedad de decir ya bajó y estar bien, ¿no? No, pues más que nada que vean el producto, sí estoy totalmente de acuerdo en ellos en su bolsillo, en que está caro, sí, pero pues para eso hay de diferentes precios. Y que se acerquen un poquito más porque luego a veces estamos solos aquí mirándonos entre nos y no hay ventas. Sí. Y que se acerquen un poquito más porque luego a veces estamos solos aquí mirándonos entre nos y no hay ventas.